Ven por un lado No te roloy, oíte que te pomboloí Ene doura áp sená Kinecti sa vroes g'a mena Esy mu ta echarißes Gia douros ti gyortii mu Y quien me da pere, pere pere el corazón de mi alma Y me vóna por sén Y me vóna por sén Ven bulao toroloi Ute que toco un poloi Y me vóna por sén Y me vóna por sén Y me vóna por sén en la vida, en la vida, en la vida, en la vida. No me voy a dar el reloj, ni 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 el de la vida. Es la lluvia, es el reloj, es el reloj. Es el reloj de mí, es el reloj. ¡Gracias!